Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Paloma. Miren, nos vamos a ir de... ¡Ay! De paseo. ¡Oh, oh! Y, este, ya iba. Ya iba en camino, pero nos acordamos que... que necesitamos la carriola. Se mojó el libro. Este, para irnos a pasear, porque luego la Andrea ya está bien pesada. Y pues ya nos vamos. Vamos. Ahorita no sé a dónde vamos a ir, pero ahorita les aviso. ¡Ay! Para que sepan dónde ando, porque no van a estar preocupados. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! A ver si no se... vuela, no creo, no sé. Voy a ver. Ya, hay que se quedó acostado. Miren qué bonito está el día. Vamos a ver a dónde nos llevan. ¡Ay! Ese señor estaba quitando el número poniéndolo. Cambiando el número. ¡Tambiando el número! ¡Tambiando! ¡Tambiando! ¡No, papi, no! En esa otra isla vivía uno de mis hermanos, pero ya la vendieron. So, ya no es de ellos. Ya se mudaron. No, ahí nomás vive este Pablo y Memo. Y aquí en esa calle, allá, está allá, allá, allá. Allá, por la caminita blanca, ahí vive mi hijo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pensé que le iba a dar con el tubo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Hola, mi amor! Miren qué bonitas se pusieron las nubes. Según ayer iba a llover y no hicimos planes para salir en todo el día. Nos quedamos encerrados. Y hoy que teníamos planes, supuestamente, hoy sí va a llover. ¡Mira qué hermosas nubes! ¿A dónde nos va a llevar, oiga? A ver, una vuelta a la... A ver, no, sí. Él es bien penoso en las cámaras, así es que no... No diga nada. Porque le da pena. ¿Verdad? Dice que este es mi rollo. Y yo me hago rollo con el rollo. Bueno, pues ya llegamos de perdido. Nos sacaron. Nadie te baja, mi chiquita. Te dejan solita. ¡Este es una moto para... A ver... Para quitar nieve. Que supuestamente el señor la compró para quitar nieve. Y resulta... que no nevó este año y pues no ni lo que gastó ya va a venir otra vez ya falta poquito para que empiece otra vez a nevar y pues ya si neva pues ya va a ir a sacar dinero con esta como que tal eh estaría bien no hacer una carne asada aquí una carnizada dicen por ahí que vas a hacer no tu papá quiere sacar tierra tu papá quiere sacar tierra ya me esta dando hambre porque yo soy porque no me la creo bueno que bueno que bueno que mira la buenos para la coca no me hagan mi vida porque les platico eh es que lo que pasa que mi esposo y yo traemos un un desacuerdo y me esta diciendo una cosa pero no les puedo platicar pero no le creo y trata de convencerme pero no creo ya veremos si les puedo platicar pero ya después pero las evidencias dicen que no ¿quieres una coca? no está caliente no no quiero ahorita yo tengo hambre ya yo voy a estar a comer ¿y esa llanta ma? de la tope de de pedra de pedra miren amigos mi esposo todo lo que no se ocupa ya en la casa lo trae aquí quítate no ya se está enojando le aprieto ahí cuando se hace por fin 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 lo hizo a ellos no se podían quedar así tengo un buen video voy a dar una vuelta amor con la noa con noa súbete papá súbela súbela sube la pala con la noa no no se quiere subir súbete papá súbete papá no no se quiere subir no he subido nada va mi amores con cuidado agarra canoa como ven amigos hasta que la prendió porque este señor a sus polmillos la tiene que prender si dice que la va a prender la va a prender y más si lo estaba grabando hasta que la prendía tenía que quedarse calmado pues aquí estamos aquí van a venir por aquí este ya me está dando hambre ya son alrededor de las cuatro van a ser las cinco mentiras son las tres y media pero ya tengo hambre no he comido aquí es donde venimos a pasarnos un rato cuando nos aburrimos en la casa pues aquí no hay gente solo vamos y pedimos comida y comemos aquí hola hola dile dame un like dile dile andrea siéntate dile dame diles lalita dile dame diles aquí dame di dame dame no andrea sabes hablar o no di dame di dame dame no mija di dame dame un un like a mi papi papi porque prendió la moto prendió prendió miren amigos vine a este restaurant es nuevo para mi es la primera vez que voy a venir pero me lo han recomendado bastante mi esposo iba a venir conmigo pero en eso llegó el muchacho que le pidió que le cambie el aceite y pues ya se tuvo que quedar y vine yo sola y ahorita voy a ver les voy a enseñar a ver que tal es un es un de indios indian house es el swag se llama algo así voy a ir a ver que venden amigos ya me la dieron aquí está ahora me ya me iba y que me acuerdo de las odas mi esposo tiene allá en el taller pero no no están frías entonces vamos a ver me dilate un buen yo pensé que ya iba a estar enojado pero está risa y risa porque estás tan contento mi amor ¿quién es esa mujer con la que estás a punto? miren amigos lo que les dije que iba a traer comida pizza ¿quién pizza? ¿quién? pero no vienen tortillas digo no vienen cucharas es comida india ¿ahí no fuiste? no con los indios siéntate Lalita dale adelante cortale un pedacito si pero lo que importa es el sabor ¿qué tal? si está rico eso la pizza no es pizza es tortilla de harina con condimento y pues ese es el es diferente las comidas diferentitas sabe a que no la verdad que es bien coquero pregúntale a Andrea si lo que probó está bueno ¿está bueno mija? mi esposo está hablando con su mamá mire si está bueno si se tiene buen sabor ¿el arroz? todo eso bueno ¿está bien pizza? ¿está bien la primera vez? pues sí no la agarren porque se va a caer la silla la mesa mire nuestra mesa enséñale la mesa no porque si se cae no ahorita te doy a ver miren esto no sé qué es ¿está bueno? ¿está bueno? quítalo mami ok ya déjalos voy a dar porque si no si le gustó lo que más 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 me gustó fue las tortillas porque el mole parece mole no sé cómo se llama está como dulce y por eso no se lo está comiendo mira ¿está rico mijo? no ¿y tú Lalita ¿está rico? no no ay mi amor y tú mi amor ¿está rico? no saludo nada saludo